Espera, Monchón. Espera, espera. Opa, perdón. ¿Qué pasó? ¿Estás? ¡Bienvenido! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Tengo una mentira! ¡Ay, Dios! ¡Está muy claro, Juan! ¡Está muy bien! ¡Está bien, Juanito! ¡Está bien! ¡Sí, está bien! ¡Está bien! ¡Qué alegría verlo, Juan! Nos habían dicho que estaba en el hospital. Pues, allá andamos, pero convencimos al doctor de que el reposo mejor lo hacíamos aquí en la casa, con la familia. ¿Cómo lo ve? Trataron de retenerlo, pero no, no pudieron convencerlo. ¿Y doña Gabriela cómo se encuentra? Está un poco delicada, Eva, pero gracias a Dios está recuperando. Y está en el hospital. No, pero ya dejemos entrar a Juan. Imagínese cómo puede estar descansado después de pasar noches y días sin comer, sin dormir. Por favor, ¿no? Bueno, ojalá fuera solo eso. Si lo tenemos acá es de puro milagro, muchachos. ¿Entonces? ¿Dónde estamos todos? ¿De acuerdo? No, señor, pero sí. Porque hay como cuatro semanas más. No, pero sí. No, pero sí. No, lo sé. Eso se va más o menos, una vez. No, no lo sé. Gracias por ver el video.